¡Suscríbete al canal! 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 Voy a bajar el volumen, vamos a comentarlo y veremos que tal. A ver, para empezar vemos aquí a Glenn. Está hablando por cierto todo el ending, todo el avance lo habla Glenn. Glenn aquí terminando la operación, imagino. Ah no, esto es cuando le hacen lo de a nuestra que ya más cacaballa. Dios, lo tengo a tope, perdón, perdón. Bueno, pues eso. Cuando... ¡Joder, con el puto ratón de niño, te lo juro! Es que yo tengo este ratón y compro otro, la verdad. Bueno, Lulala con lo de cuando no podía respirar, aquí curando a Kunai, que está sonrojada en plan de... No me ha salido, lo siento, no tengo voz y ya me lo gasté esa voz en Dokius Heroes, lo siento. Aquí cuando hace la tisaria de las patas. A lo de Ill con los huevos. Un resfriadito y cuando le cura la pelea con lo de Rania. Con la gigante, con Meme. Con Zafen ahora resfriada, con Skadi. Muy bien, doctorcito. Tú curas a todas y las llenas de amor. No sé cómo, pero las llenas de amor de alguna forma que no sabemos cómo. Pero en fin. Aquí se va a acabar este querido doctorcito Glenn Sensei. Este doctor piolación y que le piolan. Así que, bueno, el ánimo está bien. No ha estado mal ni bien, sabes, ha estado bueno, más o menos. A ver, ha sido divertido, ha enseñado cosas y te ha hecho descojonar. Y algunas de estas quedan en plan de... ¿Pero qué ha pasado? Pero... Bien en general, me ha gustado. Me ha gustado el capítulo de hoy, la verdad. Ha estado bastante bien. Le pongo un 8, con 25. De nota, por lo menos. Está bastante bien, la verdad. Lo recomiendo. Está bastante bien. No es como el Monster Musume original, el otro. Este es otro, pero con el mismo nombre. Pero está bien, la verdad. Me ha gustado. Me ha gustado. Tiene buena pinta. ¿Y con quién se queda nuestro querido doctor Glenn? Pues no sé, porque cualquiera puede ganar ahora mismo. Con lo que se hacen, pero... No sé. Yo veo que puede quedarse con cualquiera. No veo que se quede con uno, sino que... Con cualquiera puede quedarse perfectamente, Glenn. En fin. Así que pues nada más. Yo aquí lo dejo. Gracias a todos por los que he seguido. Nos ha querido Doctorcito Piolación. Y que le piolan. Así que pues, nada más. Nos vemos al siguiente. Hasta la próxima.